En la presente sesión desarrollaremos los comandos de los grupos dibujo y edición que se encuentran en la ficha de inicio de PowerPoint 2007. Vamos a trabajar con esta diapositiva para mostrar la aplicación del grupo dibujos. En primer lugar vamos a insertar una forma. Nosotros tenemos un conjunto de formas que podemos incluir dentro del documento. Luego vamos a insertar esta forma de triángulo y luego voy a insertar esta otra de una elipse. Bien, las tengo ubicadas acá, tanto el triángulo como la elipse. Puedo insertar las formas que yo desee utilizando este comando. Ahora, yo puedo organizar el material que tengo a la mano. Puedo organizarlo para enviarlo al frente, enviarlo al fondo, traerlo al frente, traerlo adelante, enviarlo atrás o también hacer modificaciones o desagrupaciones si es que fuese el caso. Para comprender lo que estamos ejecutando, en primer lugar vamos a cambiar el color de tema. En este caso vamos a ponerle un color más claro, un amarillo. Y al triángulo le vamos a definir un color de tema más oscuro, en este caso un verde. Bien, este círculo puede estar en función a la organización de la diapositiva, podemos traerlo al frente, podemos enviarlo al fondo o enviarlo atrás. Vamos a enviarlo atrás. Lo que hemos hecho es poner al círculo detrás del triángulo. Esto utilizando el comando organizar y enviándolo atrás. Si lo traemos al frente, el círculo va a tomar una posición encima o delante del triángulo. Y por eso se visualiza completamente. Adicionalmente nosotros podemos definir algunos estilos, estilos de cómo queremos que se vea nuestra forma. Voy a hacer, estoy seleccionando en este caso el triángulo y voy a aplicarle estilos. Conforme vayan apreciando, entonces en base a los estilos predefinidos, se va modificando las características de mi figura. En este caso me parece interesante una de estas y decido seleccionar la que me parece más interesante y es esta. He cambiado entonces el estilo, he hecho un ajuste en el estilo para que se pueda visualizar. Bien, adicionalmente lo clásico que vemos con ustedes serán los colores de tema y también podemos definir un contorno. Vamos a poner una línea roja donde hemos cambiado el contorno de la figura específica. También podemos aplicar efectos de formas. Por ejemplo, los que estamos viendo acá son efectos predefinidos. Aquí está en la tercera dimensión. Podemos ver también efectos de sombra. Observe cómo la figura va cambiando en función a las elecciones que voy generando. En este caso estoy seleccionando un efecto de resplandor. He generado un efecto de resplandor. De igual manera puedo cambiar, por ejemplo, con biseles o con otros tipos de muestras que me van a permitir aplicar estos formatos específicos. En este caso le he aplicado un efecto de tipo bisel y también le voy a aplicar una rotación en 3D. Estas son las principales opciones entonces que tiene el grupo dibujo. Hemos mostrado los principales comandos. Bien, ahora vamos a mostrar las opciones de edición. Básicamente, las opciones de búsqueda. Vamos a ir a la opción buscar y vamos a buscar, por ejemplo, la palabra cine. Buscamos la palabra cine. Y tenemos un identificador de cine. Otro de cine. Tres. Entonces, tenemos tres posiciones que hacen referencia en el documento al tema de cine. Bien. Vamos a cambiar la palabra cine, por ejemplo, por cinema. Y vamos a pedir ahora que reemplace. Es decir, buscamos cine y vamos a pedir que se reemplace por la palabra cine. Entonces, todos los términos que han sido referenciados como cine van a ser reemplazados automáticamente. En este caso, nos está confirmando que tres elementos han sido modificados de cine a cinema. ¿Ok? Como podemos apreciar, en este momento tenemos la nueva palabra que es cinema que aparece modificada ya en el documento. Entonces, con eso hemos aplicado las opciones de búsqueda y reemplazar que se encuentran presentes en el grupo edición de la ficha específica. Bien. A continuación, podemos también seleccionar. Tenemos tres opciones de selección. Seleccionar todo. Para eso previamente salvo. Digo seleccionar, seleccionar todo. Me va a seleccionar todos los objetos que tengo en mi diapositiva. En la diapositiva vigente. Tengo también seleccionar objetos. En este caso, yo puedo seleccionar objetos. Presiono la tecla control y estoy seleccionando los objetos. Es una forma de selección de objetos. O, incluso, puedo seleccionar un panel seleccionado. Puedo yo definir dentro de esta diapositiva qué cosa voy a seleccionar y visualizar. Estas, entonces, son las principales opciones que tiene el grupo dibujo y el grupo edición que se encuentran en Word 2007. No puedo crecer. Tecla control. Ok. ¡ Season lunes de Up tillage. ¡ nursing! Gracias.